Continuamos con noticias en temas en médicos y esta vez las familias del barrio Rafael Ángel Ríos del Distrito 2 de la capital asistieron a la feria de salud que llegó hasta su sector para brindarles diferentes chequeos y exámenes con el objetivo de darles atención médica de fácil acceso. Estas ferias que se realizan en diferentes comunidades del país fortalecen el modelo de salud familiar y comunitario. Además se restituyen el derecho a la atención médica gratuita a las familias nicaragüenses. Escuchemos. Crónica TN8 Sigue atendiendo pacientes en general, medicina general, pacientes adultos mayores, niños, brindando lo que es la vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo, dándoles desparasitantes y viendo sus diferentes patologías que se presentan. Asimismo tenemos la móvil, de tal manera que estamos realizando ultrasonido abdominal, obstétrico, pélvico, se está realizando atención odontológica en cuanto a limpieza y valoraciones, se brinda el medicamento de forma totalmente gratuita y sobre todo la toma de papanicolau, que es muy importante para la detección temprana del cáncer cervicuterino en todas aquellas mujeres que han iniciado vida sexual activa. Gracias. Gracias.